Ciertas observaciones detectó Senasa en la última inspección que hiciera al camal municipal de Cartabio. Las recomendaciones son con la finalidad de poder fortalecer con el equipamiento siempre y cuando subsane las observaciones. Así nos dio a conocer el gerente de desarrollo económico local, ingeniero Pedro Villanueva. Bueno, la semana pasada se tuvo la visita de funcionarios de Senasa a la Libertad, con la finalidad de hacer ofrecimiento de un kit para el camal, que consta de una sierra cortada de pecho, algunas mesas metálicas, son todos los instrumentos que se necesitan en el camal. Bueno, entonces vino la visita, vino el ingeniero y el director ejecutivo de la Cala Libertad. Entonces se coordinó para una próxima reunión en donde el municipio de Santiago de Cabo se compromete a hacer algunas mejoras que son necesarias para que pueda el Senasa implementar el camal. Pedro Villanueva además refirió que en esta gestión del economista Felipe Serra García existe la buena predisponibilidad para poder mejorar la infraestructura del camal municipal y así poder suscribir el convenio que viene promoviendo Senasa. La gestión del alcalde de Santiago de Cabo actualmente se está comprometiendo a realizar las mejoras efectivas en el canal Sartal. Y con respecto también en el interior hemos visto la zona donde los animales pernotan y todo eso también hemos visto cierta deficiencia. Sí, como repito, bueno, ya se ha mejorado, o sea, construir unos bebederos, ¿no?, de cemento. Bueno, y como son corrales, bueno, ya tenéis establecido algunas mejoras que se van a hacer, ¿no?, por ejemplo, el patio donde, digamos, descargan los animales, entonces hay que, vamos a rellenarlo con, ¿cómo se llama?, con este cascajo, lo que se llama, ¿no?, este, eso, particularmente en esa parte, ¿no?, adentro también, este, digamos, la colocación de maya rachil para, para evitar la proliferación de moscas, de repente también instalados los puntos más de agua, y varias cosas así, ¿no?, el cambio de, bueno, de energía, del monofácil, del trifácil, para que pueda funcionar la cierre contable de fecho. ¿Se va a hacer el cambio de todo lo que es el cableado eléctrico? Sí, claro, ya estamos en ese avance, ya tenemos prácticamente un requerimiento hecho, ¿no?, e incluso ya está ahí al profesional, el señor, que se va a encargar de ese trabajo. Muy bien, y con respecto a la tapa también de la caja del desagüe, al ingreso, que es un peligro latente, ¿se va a cambiar, ingeniero? Todas las mejoras que tienen por hacerse, se va a tratar de mejorar, ¿no? Bien, ¿algo más, ingeniero, que quisiera agregar, informar? Bueno, informarles de la comunidad, ¿no?, porque ustedes saben que, de todas maneras, nosotros hacemos consumo de las carnes que se sacrifican, animales que se sacrifican acá, para consumo humano, entonces va a estar en mejores condiciones de sanidad. Muy bien. Bueno, eso es lo que quería preguntar. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes.